¿Cuál? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Raúl 2 Vega hace más, trago. Toño. Toño saliva, levántalo, levántalo. ¡Víctor! 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 ¡Vájala! ¡Vájala! ¡Vájala, compadre! ¡Más ayuda! ¡Así como loco! ¡Rejalo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¿Qué pasa? ¡Bájalo! 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 ¡Aperante! ¡Bájalo! ¡Gracias! ¡Así es! ¡¿No nos pueden agarrar de allá? Ajá, ¿de dónde? Ahí. Nos vamos a bajar ahorita. Nos vamos a bajar al suelo. No nos va a dejar el capitán ir ahí. Gracias. ¿Está muy abierta? Sí, es que... Muchas gracias. Muchas gracias. Está maravilla. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos. Gracias. Saludos. 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 ¡Vamos! Ahí viene otra demarcación, miren, siguiendo de cerca y otro compañero periodista que está siguiendo de cerca en los riesgos a este hermoso navío que lleva hoy en día al Santo Padre Jeque. ¡Estamos en vivo! ¡Salud! ¡Estamos del otro lado del turquello, del turquello senador! ¡Estamos del otro lado del turquello! ¡Salud! ¡Salud de Tijuana para Irene Pérez! ¡Salud de Anastasia! ¡Salud de Nueva Pazolpura! ¡Salud de Nueva Pazolpura! ¡Salud de Nueva Pazolpura! ¡Salud de Nueva Pazolpura! que va aquí alegre, feliz Las fiestas de Chacalciani ya comenzaron, Chacalciani los espera. 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 Ahí está el otro camarógrafo Compañero Omar el Chino Desde el Catamarán Para el video resumen De las aguas del río Miren esta hermosa toma Que nos está regalando El amigo Jorge Dándole la vuelta a 360 Al Catamarán Vamos con recorriente Se va a empezar a sentir el oleaje Jeje Es que mencionar que la revista A ver que se ve en un dos torres También va al ritmo de la música En este Catamarán Entre la gente Bailando, disfrutando Los Ejecpora Pero la gente Deался acá en el Río Nos vemos acá en el Río Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 pulque para dos señores ya estamos llegando al final de este recorrido con las amas del popular un momento más vamos a seguir la transmisión con el retorario de las carangas para ayudarlas a todos y tener los detalles de la fiesta extranjera de Chacaltián y Veracruz es un gusto que Chacaltián y nos abren las puertas lo vamos a hacer desde la página oficial el gobierno que preside el artículo de los hombres la mía la mía el artículo de la Cártida el artículo el artículo ¡Puerta! 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 ¡Haga la vuelta! ¡Haga la vuelta, sabe?! ¡Puerta! 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 Para que... ...mueve! ¡Y ahí fue en de la lucha! ¡También por el agua! ¡Y ahí el agua! ¡No died! ¡Gracias! Yo estoy con una gente saludando a su Presidenta Municipal, Huerta Isabel Minos Torres ¿Le va a dar otra vuelta? ¿Al río? ¿Dónde? No sé si me voy a ir por allá, voy a hacer la presentación Ahí ya regreses Creo que vamos a dirigirnos por lo que vemos al famoso paso que le llaman aquí La Lancha Pasa a todas las personas que vienen desde Tichope, Cozomalupa Y en ese paso a través de las aguas de Tichope, Cozomalupa Y en ese paso a través de las aguas de Tichope, Cozomalupa Lo hicieron en el muelle que para... Creo que sí los elegimos por allá ... 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 Vamos a cumplir precisamente para que esta aparición turística llegara a Chacanté. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.